Problema con el efecto invernadero. Aunque el efecto invernadero es, como recalcamos, necesario para mantener la vida tal como la conocemos, hay prácticamente un consenso científico internacional en que se está produciendo un aumento de este efecto provocado por la emisión de gases procedentes de la actividad humana. Esos gases que provocan el efecto invernadero los estamos aumentando nosotros, los seres humanos, con nuestras actividades diarias, fundamentalmente quemando combustibles fósiles, como los derivados del petróleo, gasolina, gasoil, carbón y gas natural. Y esto está provocando un aumento significativo de estos gases de efecto invernadero, sobre todo el dióxido de carbono, en la atmósfera. Estos gases, además, tienen un tiempo de estancia medio en la atmósfera bastante largo. Se van a quedar en la atmósfera mucho tiempo, por lo que sus efectos no se van a sentir no solo ahora, sino que también en un futuro cercano.